Gracias, señor Presidente. Queridos amigos, queridos camaradas, la Federación Mundial de la Juventud Democrática saluda a la juventud y al pueblo de Venezuela. Esta semana la Federación Mundial de las Juventudes Democráticas ha movilizado 41 organizaciones de 34 países del mundo. Venimos aquí a Venezuela a expresar nuestra solidaridad a un país que se mantiene en lucha. Y venimos de países que realmente desconocen lo que sucede ahora en Venezuela. Venimos de países en donde se creen las fake news de los medios de comunicación. Enfrentamos dificultades. Nuestros camaradas fueron interrogados por las autoridades en sus aeropuertos. Pero insistimos. Porque es nuestro deber y hoy estamos aquí con ustedes. Para nosotros está claro. Los Estados Unidos y sus aliados están atacando a Venezuela porque quieren poner sus sucias manos sobre las riquezas de este país. Nuestra respuesta tiene que ser igual de clara. Imperialism, hands of Venezuela. Saquen sus manos imperialistas de Venezuela. Y este eslogan. En la fecha histórica muy significativa del nacimiento del comandante Che Guevara. La Federación Internacional de Juventudes Democráticas con las 151 organizaciones está llevando adelante en el mundo entero una campaña de solidaridad en favor de Venezuela. Under this slogan. Imperialism, hands of Venezuela. Under this slogan. Utilizando este mismo eslogan. Fuera las manos imperialistas de Venezuela. Comrades, friends, friends of peace. Camaradas, amigos y amigos de la paz. We call you to join our voices. We call you to join your voices with us. Les hacemos un llamado para que unan sus voces a las nuestras. With our members in the country. Con los miembros que tenemos en cada uno de nuestros países. The youth of Pesuv and the community youth of Venezuela. Con el Pesuv y con la juventud comunista de Venezuela. We want you to know that in a few days we are going to leave your country, but our hearts, our thoughts will stay here with you. Queremos que sepan que en unos días nos iremos de su país, pero nuestros pensamientos y nuestros corazones se mantendrán aquí con ustedes. Be sure that imperialism is strong, but it's not invincible. Pueden estar seguros de que el imperialismo puede ser fuerte, pero no es invencible. It has one important flaw. Tiene una falla fundamental. It can be defeated by a people who is united. Que puede ser vencido por los pueblos unidos. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva Venezuela! Que viva Venezuela, que viva la solidaridad del mundo. El pueblo unido jamás será vencido. Así es. Muchas gracias al compañero presidente de la Federación Mundial de las Juventudes Democráticas del Mundo. Que viene de Chipre.